Oh, más el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccioné y afirme, fortalezca y estable pudiera ponerse de pie y decir a Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y Amén. Amén. Amén y Amén. 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 Amén.